¿Tuvo un momento de su vida en que tocó fondo? Claro, pues, chica, yo llegué a lo alto, caí y me levanté. Tengo 24 años sin consumir alcohol y droga. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó a tocar fondo? Porque anduve pidiendo plata en la calle. En Quevedo yo andaba en un lado pidiendo plata. Ya los amigos de... Si yo iba por esta vereda, se me cruzaban a la otra. Ya no querían saber nada. Yo andaba... Yo me lesioné en el año 97, la rodilla, ligamento cruzado, posterior todo. Y yo andaba en la calle con una... A mí se me pusieron el doctor Barredo, que para descansar me puso dos torres, de una aquí y otra acá. Y a mí se me salió uno de tantos de andar consumiendo y todo. Se me expulsó el tornillo. Sí, se me volvió una pepa, así como una bala se me salió de aquí. Y la pierna podría... Si yo no paraba, se me cayó, yo hubiera perdido la pierna. ¿Cangrenaba y... Claro, cangrenaba. ¿Esa adicción cuándo empezó? ¿En el barrio? Claro, pues mi barrio era... Ya ahorita es tranquilo mi barrio. Pero antes... Yo pelado, yo era el que hacía las compras, el que yo... El que yo andaba el pelado vivo. O sea, cuando uno es pequeño, de barrio... Y yo andaba en todo ahí. Y ahí, cuando uno sale de su barrio, siempre es más fácil caer. ¿Por qué? Porque... Está constantemente ahí, está constantemente en ese ambiente. Es la constancia y el ambiente. Y te torna eso. Si no eres fuerte, no... Te dejas llevar. No sé si es así, pero como esta enfermedad es progresiva. Por eso dice, progresiva y curable y mortal. Que te lleva a tres lados. Cárcel, hospital, cementerio. Pero mientras en tu carrera también era... Claro, claro. Por eso yo... Por eso fue que salió Jacinto. Por eso fue que no te dejaron entrar. Claro, pues yo me salí. Yo tenía mi primer compromiso de mi... Y después de ahí, cuando... Bueno, te retiraste... ¿En qué edad te retiraste? A ver, del fútbol yo me retiré a los 38 años. Pero yo tengo 24 años limpio, sin consumir. Pero yo digo, después que te retiraste, ¿seguiste en lo mismo o fui cambiando ahí? No, pues yo ya no... Ah, ya no estaba tampoco. No, yo ya no... Pensé que era más grande, por eso. Pero mientras jugaba... Pero mientras jugaba, sí. Pensé que tenía más años. Mientras jugaba, oye, este... Mira, yo estaba en Green Club. En Marta fue donde llegué yo a los máximos ya de mi consumo, porque ahí es donde más... Porque en Marta, en las siete puñaladas, Santa Marta, Cuba, Jocay, yo donde iba, yo tenía que jugar el día... El día del domingo. Y yo me quedaba a veces hasta el día sábado consumiendo ahí. Y el día del domingo jugaba, me hacían pruebas de... Pruebas de... De doping, esa nota, pero nunca me salió. No sé si que mandábamos las pruebas, yo no sé. Pero nunca me salió nada. Sí, sí, eso fue suyo. ¿Y jugaba el domingo? Jugaba el domingo y salía del mejor de la cancha. ¿Y después cuando salía del partido? Pero ojo, que no se malentiendan, no estaba bien. Consumía y fue el mejor de la cancha, no se vaya a entender que... Ah, no, estoy hablando de mi experiencia, lo que yo viví. Nunca falta. Para que no cojan de ejemplo lo que yo hice. Y eso yo les comparto. Yo lo que estoy hablando ahorita, yo les comparto a mis chicos desde mi escuela. Le digo, yo pasé por esto, yo consumí, yo anduve. Por eso ustedes tienen que cuidarse de sus amigos, de con quién andan, de quién los ofrece esto y todo. Yo les doy esa protección. Alguien me contó que Bayron Tenorio fue parte de esa recuperación. Claro. Bayron, Sosimo Tenorio, está ahí siempre cuando nos topamos. ¿Cómo te ayudo? Mira, Bayron estaba en Nacional. Y Bayron me vio como yo andaba. Bayron comenzó, habló con Dragon. ¿Te acuerdas de Dragon? Y habló con Don Rodrigo. Don Rodrigo Paz, que en paz descanse. Entonces, él reunieron y se hicieron un... ¿Cómo se hizo? Una colecta, algo. Y pagaron una clínica de rehabilitación en Quevedo, que ya murió mi director Jorge Manzano. ¿Y qué edad tenías hoy? Yo tengo 24 años. Yo tenía 26 años, más o menos. Sí, 26, 27 años. Entonces, yo me meto a la... Me voy, porque a mí no es que me van y me... Como te llevan a la... Claro, claro. Te tienes que llevarte tranquilo. Claro. Y hablarte y para que vayas. Pero Bayron habló fuerte con él, güey. No, no. Bayron después, cuando yo ya estaba ahí adentro, fue que él pasó por ahí y me visitó. Ahí lloramos y todo. Ya, yo estoy en mi hermano y todo. Pero nunca pensé que una persona... El compañero de fútbol que éramos los más conocidos porque nosotros ya nos habíamos conocido aquí en Barcelona en el 92. En el 92 éramos muy... Bayron ha llegado con Vilma, la primera esposa que tuvo Bayron. Entonces, yo ya me fui a otro lado. Él también se fue a otro lado. Entonces, esa era la apreciación o el aprecio que él me tenía. Y me vio como yo andaba. Porque le llevó a los oídos como yo andaba. Entonces, él... Un dirigente en la calle. Ahí es que él ya coge y hace eso, esa gestión. Llaman al director, el director va y me habla. Y me dice, te voy a invitar a almorzar acá a la clínica, me dice. Si te gusta, te quedas. Y si no, te vienes a tu casa. Pero yo ya estaba pidiendo ayuda, Poyaco. Ya estaba pidiendo ayuda. Ya estaba pidiendo ayuda. Porque si tú no pides ayuda, no pasa nada. Entonces, a lo que yo llevo allá, una mesa larga había hecho el director. Porque las palabras de él es, todo se cura con amor. Era el tema de él. Entonces, todos se sentaron a la mesa, almorzamos. Me atendieron como... Y después de comer, me dice, bueno, te quedas o te vas. Yo le digo, me quedo, pero no tengo ropa. A ver, ¿quieres ir a ver la ropa a la casa? Sí, ya vamos a ver la ropa a la casa. Ahí yo voy a mi casa. Le digo a mi esposa, me voy a estar un mes acá. Le digo a la clínica. Y guardé mi ropa. Me voy a guardar mi ropa, una maleta. Y me fui a la clínica. Ahí me quedo y me quedé seis meses. Claro, tiene uno de ti. Seis meses. Me quedé seis meses. Desde ahí, desde el año que estuve, noventa y... Noventa y nueve, noventa y ocho, noventa y nueve. ¿Y quién te ayudó porque pude estar en la clínica? Bayron. ¿Bayron solo? Bayron con Rodrigo y Draga. Ellos pagaron. Por eso, tío, claro. Sí, ellos. Rodrigo Paz. Don Rodrigo. Mirá vos. El estar allí, digamos, sin consumir. ¿Cómo fue? Esas armas que comienza... ¿Cómo te digo? El deseo, la... ¿La ansiedad? La ansiedad te da. Y ahí comienzan las terapias, las charlas. ¿Y medicados? No, nada. No, no, nada de medicación. Lo que pasa es que, mira, cuando uno está en este... Capaz que te daban algo por la ansiedad. No. Para que Tommy no tenga tanta ansiedad. No, yo no necesité eso. Lo mío era la ansiedad más de dejar de curarlo porque... Imagínate yo haber estado ya en todo, haber llegado a lo más alto. Que es estar en lo... Uno desea siempre estar o llegar a jugar en los mejores equipos y estar en la selección. Y yo había llegado ya a eso, puto. Perlaza, yo ya había llegado a eso. ¿Ah? Yo ya había llegado a eso. Entonces, y ahí estar allá y haber caído. Fue duro. Fue duro. Yo he pasado cosas duras, pero he sido muy fuerte porque me he sabido levantar. Y yo... Gracias por ver el video.